El alto te haré, procura caminarme ya, como bala en el mar, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. Quizás no me casas, que te alejes y seas, me domina la tentación. El alto te haré, procura caminarme ya, como bala en el mar, el alto te haré, procura caminarme ya, como bala en el mar. El alto te haré, procura caminarme ya, como bala en el mar, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. El alto te haré, procura caminarme ya, como bala en el mar, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. No hay que hay una llena, procura mujer, que se acelera en mi lado, procura mujer, que te acercando tus labios, que te arme despacio, procura mujer, que yo caiga en tus brazos. No hay que hay una llena, procura mujer, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. No hay que hay una llena, procura mujer, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. No hay que hay una llena, procura mujer, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. No hay que hay una llena, procura mujer, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar. La llena, procura mujer, que te aseguro que me hundo para siempre en tu llorar.